Hola que tal amigos del youtube, bienvenidos una vez a un nuevo video para este canal El dia de hoy vamos a enviar saludos para iniciar a todos los nuevos suscriptores que han ido uniéndose a esta familia Ya somos 45, 44 creo yo, espero que les este gustando este contenido Antes de continuar quiero decirte, informarte o advertirte que este contenido que vamos a escuchar el dia de hoy Es para personas con discapacidad visual, asi que si no eres persona con discapacidad visual Queda a tu eleccion irte o quedarte Bueno como les comenté en el titulo de este video El dia de hoy vamos a aprender a exportar una cancion desde nuestro dispositivo mobile android Hacia nuestra memoria USB Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar los dos dispositivos La memoria USB y el dispositivo mobile Hay que fijarnos si nuestro ordenador, computador o laptop traiga Entrada USB Y USB tipo C Si en algun dado caso tu cargador Es USB Entonces lo que vamos a hacer ahora Va a ser irnos A papelera Esto lo vamos a hacer en Windows 10 Se me olvido de informarles Vamos a irnos a papelera de reciclaje Acá en el escritorio principal Para ingresar a los archivos Y si no Podemos ir a inicio Y vamos a intentar buscar explorador de archivos Acá sale explorador de archivos Y vamos a ingresar con enter Ok Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir a Exacto A árbol Y ahora vamos a buscar el nombre de nuestro dispositivo Móvil En mi caso yo tengo un dispositivo gama media baja Que es el A20S Vamos a presionar enter A continuación vamos a dar un tab Un tab así pues Un tab Y nos va a decir phone o files Depende Vamos a presionar la tecla Flecha hacia abajo Y nos va a decir seleccionado Entonces presionamos enter Ok Acá ya entramos a los files O a los archivos De nuestro dispositivo móvil En la computadora Entonces Que vamos a hacer ahora Vamos a ir a nuestra A la carpeta Donde tengamos guardada la música O el video También aplica para video En mi caso Yo tengo La música guardada En snap tube audio Entonces vamos a buscar Con la letra S Snap tube Presionamos enter Ahora nos vamos a download Si no es acá en snap tube No Van a encontrar Download Porque eso significa descargas Bueno vamos a ver Vamos a hacer Vamos a presionar enter acá En download Si lo han descargado Y ahora Como vamos a exportar Un audio Vamos a ir a snap tube audio Damos enter Y ok Ahora Ustedes bien saben Que en la En NVDA Tenemos una opción Para nosotros Cuando vayamos moviendo La flecha del mouse El puntero Nos vaya leyendo La información Que hay en pantalla Entonces Tenemos dos opciones Al llegar acá O bueno Eso es lo que yo Realizo siempre O buscamos ayuda visual Para que nos posicione La flecha En nuestra canción O Tenemos activada Esta opción Y nosotros Buscamos la canción A puro oído Entonces Eso es lo que vamos a intentar Hacer hoy Vamos a buscar con el trackpad Nuestra canción Lo vamos a buscar Y ya regresamos Listo Ya tengo Posicionada La flechita Como popularmente Se le llama O el puntero del mouse En Nuestra Pista En nuestra canción Vamos a dar Clic derecho Y nos va a decir Contexto Menú contextual Vamos a bajar Hasta donde diga Copiar Y damos enter Ok Acá ya se nos copió Ahora que vamos a hacer Con tabulador Vamos a ir Hasta donde diga Árbol Otra vez Acá me dijo Árbol Y vamos a bajar Hasta donde Está el nombre De nuestra memoria Si En este caso Mi memoria Se llama Josemi Porque así me llamo Johnny Así me llamo Yo Damos enter Ok Y ahora con tab Vamos a entrar A donde están Todos los elementos Ahora Vamos a utilizar El comando Control Más V O V Chica Para pegar Nuestra canción Ok Acá ustedes Pueden observar Que ya Se pegó la canción Voy a ir A Otro Tipo De canción Ok Acá donde dice Indiomar No más Y ahora voy Con la D A buscar Con la M Perdón A buscar El nombre De la canción Ok 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 Disculpen ahí el audio malo Pero es que lo estoy grabando Desde mi dispositivo móvil Porque No tengo Tengo un capturador de video Pero se me venció la licencia Bueno Y esta es la manera De Este Exportar Una canción Voy a desconectar la memoria De tu dispositivo móvil A una memoria USB Espero que les haya gustado el video En especial Que les haya servido Y déjenme decirles Que esto yo no lo hago Para ganar dinero Si Esto lo hago porque Mucha gente Necesita Ayuda Y pues no encuentra Ayuda Entonces yo quiero brindarle Ayuda A vosotros A vosotros Entonces espero que les haya servido Este video Saludos desde Guatemala Para el mundo Y nos vemos la próxima Hasta la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima